En el Hospital San Juan de Dios del municipio de Sonzón se empezarán a brindar las especialidades de psiquiatría y ortopedia, gracias a un convenio con el Hospital San Juan de Dios del municipio de La Cija. A estos especialistas podrán acceder los usuarios de las diferentes EPS que hacen presencia en la región. Vamos a fortalecer todo lo que tiene que ver con especialistas, o sea, inicialmente consulta de especialistas, iniciamos ahorita el 27 de septiembre, vamos a iniciar con una primera prueba, van a mandar ellos un especialista en psiquiatría y un especialista en ortopedia para que nos atienda consulta de la región, o sea, de Argelia, de Nariño, de Sonzón, de La Unión, todos los que tengan citas pendientes con la clínica San Juan de Dios en materia de psiquiatría y en materia de ortopedia pueden solicitar la cita acá en el consultorio de telemedicina del hospital. En este convenio también se tiene proyectado a futuro la implementación de brigadas quirúrgicas. Esa es como el punto de llegada y allá es donde pretendemos, o sea, ¿por qué? Porque el especialista, por decir algo, ortopedia de mano, entonces el ortopedista dice a este paciente hay que operarlo por esta y esta circunstancia. Se le hace todo, se le acompaña en esa prequirúrgica y posteriormente se programa la quirúrgica en el hospital San Juan de Dios de Sonzón. Como el convenio se tiene que ir consolidando necesitamos saber si efectivamente la gente sí acude, si efectivamente la gente sí se adhiere a estos procesos en conjunto con este convenio clínica San Juan de Dios y hospital San Juan de Dios y ya lo otro sería porque no requiere mucho, o sea, básicamente es comprar unos elementos que requieren en cirugía porque ya tenemos el tema de oxígeno, tenemos el tema de la camilla, nos faltarían como otros elementos que ya en conjunto con el cirujano y en conjunto con el anestesiólogo podemos definir entonces cuáles son los equipos que ellos requieren para hacer las operaciones o traerlos incluso de la clínica San Juan de Dios, si son ambulatorios traerlos y hacer las respectivas brigadas de cirugía programada al interior de la ESI Hospital San Juan de Dios de Sonzón. En caso que no se tenga autorización para los especialistas en psiquiatría y ortopedia, se puede solicitar la cita particular, la cual tendrá un costo de 65 mil pesos. Mayores informes en las líneas telefónicas 869-1127 y 310-549-7829.